No pasa nada. Bueno, Kika, ilustre. Pero yo, no, no, que se ponga al mando. Tú prueba, yo te veo. Bueno, pues sí, yo la voy yo primero. Kika es la experta en hacer sushi. Oye, por favor, esto... Mira, bueno, aquí tenemos esterillas. Esto, oye, a lo mejor me fichan, ¿eh? Para ser su sushi. Esto, ¿a dónde tengo que mirar aquí? Vamos a ver, esto se pone el alga nori, ¿vale? Esto es un alga nori. Me parece increíble que esto lo tengas que hacer. Mira, Kika, mira, aquí, cariño. Bueno, se pone... Acércate, ponte aquí en primera línea. Se pone el alga nori. Se ponga... Bueno, es que se ponga el... Venga, pues se ponga al lado, mira. Yo te voy diciendo y así, mejor, ¿vale? Alga nori. Y ahora... Vente para acá. Y ahora te tienes que mojar un poquito las manos y coger... Esto es muy sexy, ¿eh? No me quiero... No te quiero decir nada, pero esto es muy bonito como lo va a hacer. Esto de arcilla. Esto es la cocina en pareja. Corta aguacate, ¿no? Es verdad. Ay. Entonces sí que sabes. Bueno, se coge el arroz y entonces se chafa un poquico. ¿Vale? Bueno, qué momento. Sí, esto es muy bonito. Podría poner música... Entonces tú haces sushi de normal, Kika. Yo he hecho sushi en casa, ¿vale? Lo que pasa es que un día ya se lo he hecho armando fuera. Y lo hacemos ahí. Oye, pues no estaría mal. Estáis todos invitados. Los que comen mucho no, como Pablo. Ese no, que me quita muchos rollos de Maki. Y vamos chafando, ¿vale? Lo pongo aquí, ¿no? Sí. Estuve chafando, haciendo bolicas. Bueno, lo podríamos haber hecho más fácil. Haciendo una bola y el este encima, que sería un nigiri. ¿Pero te gusta la comida japonesa? Sí, mucho. ¿Pero te gusta comerla, pero no hacerla? ¿Te gusta comerla? 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 ¿De sushi o de Maki? De sushi, la verdad que sí. ¿Sushi en general? ¿Sushi es todo? No, eso. ¿De nigiri o Maki? ¿Nigiri, Maki, Uromaki, Futomaki? Futomaki. Vale, bueno, se supone que vamos chafando, ¿vale? Voy a acelerar un poco porque no sé cuánto tiempo tengo. Y vamos chafando así un poquito. ¿Por qué se utiliza el agua? Ya, me estoy volviendo a guiñano, ¿eh? ¿Por qué se utiliza el agua? Para que no se pegue el arroz. ¿Lo veis? Si no utilizar agua, pues... Falta perejil. Si me está diciendo que había guantes, pero bueno. No pasa nada. Bueno, se supone que se queda así y hacemos como una vía aquí en medio, así chiquitita. O sea, como un riel, ¿vale? Hace mucho tiempo que no hago sushi, pero creo que me va a salir medio decente. Y se supone... Poco te está ayudando, Armando, ¿eh? Poco me está ayudando. ¡Ah, claro, es que había guantes! Se está brincando muy poco. Bueno, es que me voy a poner el pinga porque se me está cayendo el pinga. Hay que utilizar... Poner las tíricas ahí. Y yo te voy a cortar aguacate mientras. Dejadme una servilleta, por favor. Vamos a traerle una servilleta, Kika. Sí, porque me tengo que poner el pinganillo y llevo las manos. Me pongo plantilla, ¿no? Aquí tenemos servilleta. Muy bien, ves como Armando va haciendo las cosas correctamente. Pero voy a contribuir limpiándote las manos. Sí, por eso estoy yo aquí. Para que tú estés limpio, Javier. Voy a guardar el rollo. Sorry que se me cae el pinganillo. Es que mi Adri me pone los pingas muy tirantes. Bueno, pues ahora que ha empezado... Oye, mira qué bien. Vale, y ahora vamos a cortar un poco de aguacate para hacerle una tírica. Ahora que ha empezado en las 7. Oye, saboreando con... Hoy estamos saboreando con Armando. Le estamos quitando a los invitados al nuevo programa de las 7. Oye, pero tu sushi favorito, el mío de pez mantequilla. Suyo. Ese es mejor. Bueno, este no vale, la verdad. Y... ¿Y cómo va el senso? La verdad que bastante bien. Falta un poquito de empujón todavía, que estamos arrancando. Llevamos ocho meses. Pero bueno, yo creo que a la gente... ¡Ah! ¿Ocho meses? Le va gustando, la gente va repitiendo. Si me pones de cocinera así con un cristal, te digo yo que sube esto como la espuma, ¿vale? Colocamos... Armando, yo no sé si en la cocina de Sensu también ejércete capitán o no. Ahí no. Sí, hay que ejercer a fin de capitán en todos sitios. ¿Sí? ¿Controlas mucho? No, no soy muy controlador, pero es verdad que al final somos tres socios y bueno, tienes que ejercer un poquito serio con los trabajadores. Es verdad que tengo un buen grupo, buenos trabajadores, pero al final hay que ser serio en ese aspecto para que nadie se relaje y la gente pues siga trabajando y haciendo la mejor función. ¿Tienes algún japonés ahí? ¿Algún japonés de verdad haciendo sushi? No, no, son colombianos, son colombianos. ¿Ah, sí? ¿Qué tal, Serena? A parte de... tenemos cocina sushi, pero no es todo japonesa. Esto tenemos varios, como el pamba de ternera, tenemos varias cosas que en cocina caliente que no es solamente lo que es sushi. Ah, genial. Hay mucha gente de amistades que me dicen, oye, es que a mí el sushi no me gusta, tal, y al final van a probarlo y le hacen otras especialidades que les gusta bastante. Oye, esto claro. Bueno, Kiki, ¿esto cómo va? Esto vaya para enrollar. Es que no enrolles, Armando, por lo menos que haga algo. Ya, sí. Bueno, esto sí lo sabes hacer, ¿no? Enrollar un poquico con la esterilla y se supone que esta parte se deja y se moja para que haga como de pegatina, como los que fuman. Yo no fumo, yo no fumo, pero esto se supone que hace el pli después, ¿vale? Venga, vamos, y tú incéntalo. Vamos, estamos contigo. Echafa un poquico los dedos, pero mételo aquí dentro. ¿Más? Así. Así. Esto es. Pues en pico esquina, cocinando. Por el centro también aprieta un poquito. Con Armando Ortiz. Esto es, pero quita la esterilla, nene, que si no la esterilla te la come también. Sí. Bueno, como capitán... Esto es, mira, mira, ya te va saliendo. Esto es. Ahora sí. Se supone que lo tienes que hacer con la esterilla, pero no pasa nada. Ya lo sé. Porque tienes que... Así. Para prensarlo más, ¿no? Con la esterilla prensando. Eso es. Perfecto. Madre mía, que le va a salir, ¿eh? Es prácticamente un kebab de salmón. Estaba engañando. Pero... ¡Qué mentiroso! Había hecho pringami y luego se sabía así. Y ya simplemente con el cuchillo lo iríamos partiendo, ¿verdad, Kika? Exacto. Y dejaríamos ahí. Ahora lo pasamos a la tabla y partimos. Bueno, si nos están viendo desde aquí japonés. Me gustaría decir que te ha salido bien, pero lo he hecho yo, ¿vale? Pero bueno, había que enrollarlo, ¿eh? Había que enrollarlo. Para enrollarse muy bien el Armando. Venga, ponemos aquí el este. El sushi. ¡Ay, mira qué corte más bonito aquí! Mira qué plano más bonito. Sí, el plano de... Lo voy a cortar por el medio, normalmente se corta en diagonal para que salga más bonito. Y aquí quedaría... Y fácil, sencillo. Nuestro Maki Susi. Y para toda la familia. Por favor. Me gustaría decir que lo ha hecho Armando, pero lo he hecho yo, ¿vale? Lo ha hecho Kika, pero bueno, Armando lo ha enrollado. Y aquí está así, os lo voy a poner. Por favor, un aplauso. Enhorabuena, Kika. ¡Te encanta! ¿No lo vais a probar? ¡Aplausos!